Hola y bienvenidos a este Café OVNI y Paranormal de viernes, ya concluyendo la semana hábil. Y hoy les hablaré acerca de una nota que, bueno, parece más bien no espacial ni relacionada con un planeta, sino más bien con el escritor de literatura fantástica J.R.R. Tolkien, ya que han encontrado unas luces un poco raras, ¿no?, que denominaron duendes y elfos en el planeta Júpiter. Y, bueno, los rados destellos de luz que aparecen en la atmósfera de Júpiter, como les decía, ¿no? Los nuevos resultados de la misión Juno de la NASA en Júpiter sugieren que duendes o elfos de luz parecen hacerse notar en la atmósfera superior del planeta más grande del sistema solar. Es la primera vez que estos destellos brillantes, impredecibles y extremadamente breves, conocidos formalmente como eventos luminosos transitorios o TLE, se han observado en otro mundo. Los hallazgos fueron publicados en la revista Journal of Geophysical Research Planets. Los científicos predijeron que estos destellos de luz brillante y ultra rápidos también deberían estar presentes en la inmensa atmósfera turbulenta de Júpiter, pero su existencia sigue siendo teórica. Luego, en el verano de 2019, los investigadores que trabajaron con datos del instrumento Spectoraf Ultravioleta, UVS de Juno, descubrieron algo inesperado, una franja brillante y estrecha de emisión ultravioleta que desapareció en un instante. UVS fue diseñado para caracterizar las hermosas luces del norte y del sur de Júpiter, dijo en un comunicado Gales, un científico de Juno y autor principal del artículo. Pero descubrimos imágenes UVS que no solo mostraban la aurora joviana, sino también un estrello brillante de luz ultravioleta en la esquina donde no se suponía que debía estar. Algo que los científicos piensan que no debería estar, como agua en la luna. Y también, o sea, bueno, el videíto que teníamos ayer, ¿no? Ese planeta con la atmósfera que tampoco debería existir. Entonces, últimamente los científicos están muy desconcertados porque encuentran cosas que supuestamente no deberían encontrar o no deberían estar. Y bueno, o puede ser una extracción, o también puede ser que nos estén preparando para una noticia bomba, como que encuentran vida en todo el sistema solar, ya que están encontrando distintos elementos que hay aquí en la Tierra, ¿no? Y bueno, se sorprenden. Cuanto más lo miraba nuestro equipo, más nos dábamos cuenta de que Juno pudo haber detectado un DLE en Júpiter. Estos duendes que llevan el nombre de un personaje travieso, ingenioso del folclore inglés, son eventos luminosos transitorios encadenados por descargas de rayos de tormentas eléctricas muy por debajo. En la Tierra ocurren hasta 97 kilómetros por encima de tormentas eléctricas intensas y elevadas y iluminan una región del cielo de decenas de millas de ancho, pero duran solo unos pocos milisegundos, como un parpadeo. Casi parecidos a una medusa, los duendes presentan una mancha de luz central. En la Tierra tiene de 24 a 48 kilómetros de ancho, con largos arcilios que se extienden hacia el suelo y hacia arriba. Los elfos, abreviatura de ELSE en inglés, Emission of Light and Very Low Frequency Perturbations Due to the Electromagnetic Pulse Sourcer, aparecen como un disco plano que brilla en la atmósfera superior de la Tierra. Ellos también iluminan el cielo por menos milisegundos, pero pueden crecer más que los duendes, hasta 320 kilómetros de diámetro en la Tierra. Sus colores también son distintivos. En la Tierra los duendes y los elfos aparecen de color rojizo debido a su interacción con el nitrógeno. En la atmósfera superior, dijo Giles. Pero en Júpiter la atmósfera superior se compone principalmente de hidrógeno, por lo que es probable que parezcan azules o rosas. La aparición de duendes y elfos en Júpiter fue predicha por varios estudios publicados anteriormente, sincronizando con estas predicciones, los 11 eventos brillantes a gran escala que el instrumento UBS de Juno ha detectado ocurrieron en una región donde se sabe que se forman tormentas eléctricas. Los científicos de Juno también pudieron descartar que estos fueran simplemente mega relámpagos porque se encontraron a unos 300 kilómetros por encima de la altitud donde se forma la mayoría de los rayos de Júpiter. Su capa de nubes es de agua. UBS registró que los espectros de los destellos brillantes estaban dominados por las emisiones de hidrógeno. Juno, una nave espacial giratoria alimentada por energía solar, llegó a Júpiter en 2016 después de realizar un viaje de 5 años. Ha realizado 29 sobrevuelos científicos del gigante gaseoso. Cada órbita tarda 53 días. Seguimos buscando más señales reveladoras de elfos y duendes cada vez que Juno hace un pase científico. Ahora que sabemos lo que estamos buscando, será más fácil encontrarlos en Júpiter y en otros planetas y comparar los duendes y elfos de Júpiter con los de la Tierra. Nos ayudará a comprender mejor la actividad eléctrica en las atmósferas planetarias, aseguró a Europa, perdón, Giles. Y bueno, esto salió en Europa 3. Así que, bueno, encuentran también, ¿no? O sea, estos destellos de luz que ya estaban en la Tierra y los científicos jamás pensaron encontrarlos en Júpiter y sí fueron encontrados. Y como les decía, ¿no? O sea, están encontrando en distintos planetas, bueno, en la Luna también, ¿no? Agua. Y bueno, en este caso estas extrañas luces que no tendrían por qué estar en Júpiter y sin embargo están. Por eso, ¿quién no les dice que dentro de un tiempo, bueno, encuentren vida, toda la vida ya formada humanoide o con otras formas y los científicos digan, epa, esto no tendría que estar acá y sin embargo se encuentra, sin embargo está, y tenemos que dar la noticia y todas y todos soñamos con que en breve llegue ese día. ¿Será? Bueno, muchísimas gracias a quienes se encuentran en el canal, a quienes se van sumando y espero que tengan un excelente viernes y disfrútenlos. Nos veremos en el próximo video. Adiós.